Bueno, perdón, gracias a todos por venir y por acudir a esta convocatoria, a la presentación de Subi como nuestro nuevo coordinador del área deportiva, director deportivo, persona con grandísima experiencia en el baloncesto guipuzcuano y, bueno, a quien ya conocemos desde hace, seguro que vosotros, desde hace mucho tiempo, ¿no? Para nosotros desde el Guipuzcoa Basket muy contentos con su contratación, creo que de su mano el proyecto continúa firme anclado en Guipuzcoa. Como sabéis, una de las señas de identidad desde hace tiempo es que nosotros contáramos con el mejor talento posible guipuzcoano que quisiera estar en el club, eso parte desde los jugadores, entrenadores y, por supuesto, de la dirección deportiva. Bueno, los dos últimos años hemos dado pasos importantes y con la llegada de Subi como coordinador, yo creo que el club sigue firme en su apuesta, en este caso, de estar más cerca de los clubes de la provincia y de unir a todos los clubes del territorio. En ese sentido, en las conversaciones que hemos tenido, él tiene claro, y ahora se explicará un poco algunas de sus ideas que, bueno, que parte de su misión desde el Guipuzcoa Basket, que al final pues somos la pirámide del baloncesto guipuzcoano, es unir, tejer relaciones y focalizar talento, ayudar a todos los clubes que podamos y que quieren estar con nosotros para que florezca ese talento, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí yo creo que como comentábamos en la anterior ocasión que tuve la oportunidad de estar con vosotros, bueno, es una persona con las espaldas anchas, preparado para tocar cualquier tecla de un club deportivo. Sus éxitos y logros en Iraur que dan prueba de ello y, bueno, pues bienvenido Subi. Y yo a partir de aquí, pues creo que es bueno que él haga una presentación y luego ya nos ponemos a vuestra disposición para las preguntas que queráis plantear. También recuerdo o informo que al terminar tendremos un café con los crasanes por lo menos para, en fin, mantener esa vieja costumbre de daros algo todos los años. Es que ricas como. Bueno, 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 creo que al día de aquí, bueno, ya me lo vi en un barco, no es igual, bueno, bueno, ya me he visto, bueno, ya me tenemos, bueno, ya nos ponemos en un barco, ya me dice, ¿no? Yo primero quiero hacernos un poquito de qué relación tengo yo con el baloncesto Gipozcuano, que empieza ya por el año 1975, es donde empiezo yo con el baloncesto Gipozcuano en distintas facetas. Por supuesto, primero como jugador y tal, me acuerdo de la época de Scatuar, de los Robota, de los David Russell, de los Rechena y compañía, luego José Agasca en su pleno apogeo de tío máquina del baloncesto. Empezamos con el Dicos, con David Russell, Easy Hollis, Nick David, donde más o menos aquello es, ya el baloncesto se convierte en espectáculo, en unos aciertos totales a la hora de fichar de Hoshan. Y bueno, tenemos una época de un poquito de equilibrio del año 80, descendemos y por impados descendemos otra vez a la tercera división. Luego, a partir de ahí, empiezan otros ciclos. En el año 88 ascendemos con Goliche en Gasca, luego el otro ascenso, ya en 2001 se crea ya el Gipozcoa Basket y el ascenso de Porfi en Gasca, también el de Pablo en Cáceres. Y bueno, cuando por primera vez voy a Junbe, os juro que me salieron lágrimas cuando vi todo aquello, yo nunca hubiese pensado que en Gipozcoa hubiese podido conocer eso. Yo siempre he tenido envidia, pues habiéndome dedicado al baloncesto, siempre envidia de Vitoria y Subasconi, como en la calle, pues a general la gente de los bares y tal, hablaba del baloncesto. Y eso, pues echaba en falta bastante. Cuando vi aquello de Junbe, pues me impresionó mucho, mucho, mucho. Podemos decir que el baloncesto ha tenido ciclos. Ciclos, dientes de sierra, épocas buenas, épocas malas. Épocas malas no son culpa de nadie, tampoco, porque en las épocas malas, la gente que ha estado en las épocas malas también ha tenido sus épocas buenas. Entonces, podemos decir que en todo lo que no es fútbol aquí hace mucho frío y hay que hacer muy bien las cosas para querer que esto siga. Y bueno, pues un poquito ligado a eso, primero, pues agradecer al Consejo de la Confianza, agradecer también a Héctor Uriondo y Ivo Muñoz, su labor estos dos últimos años que han ido, pues ayudando a consolidar y a tener los pies en el suelo en este proyecto y darle un inicio distinto. Y, por supuesto, al Consejo que ha pensado en mí para esto. Yo acepto este reto porque cuando no hemos estado en... O sea, en los dientes de sierra, cuando no hemos estado ahí, pues he echado en falta, ¿no? Como antes os decía, ¿no? He echado en falta, pues, vivir en Vitoria, disfrutando del básquet. Y porque en este momento tenemos, o sea, un charlado de aspeitia de 62 años que viene a aceptar este reto. Pero supone, para el baloncesto, para el baloncesto vipuzcoano, pues, yo creo que un, no sé si un punto, y aparte un punto donde tenemos que reflexionar, que si esto está, si yo estoy aquí, es porque esto está un poquito tocado en cuanto a la credibilidad o la sensibilidad social que necesita para que este proyecto siga vivo, ¿no? Y la situación es que, bueno, esto o lo ayudamos o se va a complicar todavía más y otra vez no lo vamos a tener. Entonces, yo creo que tenemos desde el baloncesto vipuzcoano entender y querer ayudar a este proyecto vipuzcoano. Yo acepto esto porque, bueno, estaba preparando mi relevo en aspeitia más pausado, por supuesto, ¿no? Más pausado, pues, ya con esta edad, con un ataque al relevo y tal. Pues, bueno, esta propuesta acelera un poquito el relevo que tengo allí. Y Bunguridi, jugador hasta ahora, que deja de jugar, acepta, coge el testigo. Y con esa tranquilidad también vengo aquí, sabiendo que todo el mundo, imagino que pensaréis que mientras viva voy a estar muy cerca de ellos, ¿no? Mientras viva. Objetivos, ¿no? Yo lo que tengo claro es que tenemos que crear una base sólida. Sobre todo tenemos que ilusionar y provocar sentimiento en cuanto a este equipo, independientemente, ganar o perder, ¿no? Yo creo que si estamos en el baloncesto, o sea, ganar, ganar, ¿no? O sea, el equipo estar fuerte, estar dando la cara a todos los partidos, luchando duro, a veces puedes ganar, a veces puedes perder, en ese sentido. Pero el baloncesto tiene que seguir, o sea, no puede ser que solamente el ganar nos cree ilusión y sentimiento. O sea, eso tiene fin, o sea, solamente el ascender puede ilusionar al baloncesto Kipuzcuano. Y si ascendemos, seguir ganando en la CB también es lo único que nos puede ilusionar al baloncesto Kipuzcuano. No puede ser eso. Tenemos que ir un poquito, la perspectiva tiene que ser más amplia. Tenemos que mirar un poquito más a vista de pájaro y querer ayudar, querer cohesionar Kipuzcuano. Tener a crear itineros de rendimiento como Kipuzcuano, como unidad, ayudar a los clubes. Es decir, si Tolosa está mejor en el baloncesto, será mejor para el baloncesto Kipuzcuano. Si Azpite está mejor, si Arasate está mejor. Y, por supuesto, si en Donosti la relación EASO-Kipuzcuano-Básquet está mejor, será mucho mejor para el baloncesto Kipuzcuano. Y ese es un poquito el reto, uno de los retos que tenemos que tener. Tenemos que ser el motor de lo que es el básquet en Kipuzcuano. Y para eso, bueno, yo garantizo trabajo a tope, dedicación total. Que si algo me ha traído hasta aquí, no creo que sea ninguna estrella ni nada bueno en muchas cosas. Sé hacer medianamente muchas cosas y lo que sé, sobre todo, es trabajar duro y trabajar ilusión. Y ponerle ganas a este tema. Y tener muchos años, y para lo bueno y para lo malo, pues la gente me conoce para el vino y para el malo. Eso es un poco. Muy bien. Preguntas. Está aquí Subi, el es el viento deportivo. ¿Os faltaría la otra pata del banco? ¿La tenéis clara ya o falta algo por decidir? Bueno, la idea es que desde el Consejo de Administración determinados consejeros han dado un paso al frente y han asumido ya desde los últimos meses tareas de gestión. Eventualmente puede que estamos considerando alguna contratación, pero bueno, estoy muy tranquilo porque la labor de José Anibiricu y de Vicente Mozo en el Consejo llevando áreas de gestión está funcionando bien. O sea, que no descartamos alguna llegada, pero bueno, está el club suficientemente cubierto ya con lo que hay y sobre todo con la llegada de Subi. ¿Qué va de entrenador? Primero era el director deportivo y luego el entrenador. ¿No tiene que decir Subi entre los dos? No, no, yo, yo, yo. Sí. Este me dice cuánto lo tengo que pagar. Bueno, es decir, bueno, yo creo que esta semana tendréis noticias, tendremos un entrenador que me provoca mucha ilusión que esté aquí y nos tiene que provocar mucha ilusión a lo que tengamos a ese entrenador y también que, pues eso, uno que está a punto de jubilarse a fruto de este reto. Yo creo que el paquete tiene que ser así. Subi, ¿le conoces bien al entrenador? ¿Eh? ¿Le conoces bien al entrenador? No es fácil conocerle bien. No es fácil, es bastante delincuente un poco y no es fácil. Subi, dices que te aceptas el reto porque te han llamado porque ves que está el asunto, como decías, que estaba un poco tocado. Bueno, la respuesta yo siempre que he escuchado ha sido que, bueno, la hace ver, cuando van, la gente va y si eso tiene que ser así, pues está el tema complicado. El San Sebastián es una plaza, o monstruo, perdón, una plaza bastante más difícil que puede ser Arpetia, puede ser los proyectos locales que hay en cada sitio porque al final la oferta de ocio y la oferta de primerísimo nivel que pueda haber en distintos deportes, lo que sea, es muy abundante. Entonces, estamos obligados a dar, pero yo voy más allá del dar, ganar o perder, ¿no? Entonces, la situación en el manzesto, bueno, yo he conocido durante muchos años situaciones peores, pero lo que sí me atrae es que esto mejore como producto propio, ¿sí? El manzesto y por qué no, en teoría, cada uno en su localidad, pues no creo que está en mala situación, no porque ni el número de licencias ni nada esté peor que en otros momentos. Pero sí creo que hagamos esto, que a Guipuzcuano le interesa que a Guipuzcuano le interesa que a Guipuzcuano le mejore. ¿Qué te hace falta subir para terminar de conformar la plantilla? Bueno, todavía lo que tenemos son poquitas cosas, tenemos los dos bases, tenemos como contrato Mikel Motors, Carlson, bueno, Xaviol también está como contrato, y Torzudo y Torzudo y Zarretta ha renovado, eso es lo que hoy en día tenemos. Tenemos ofertas ya encima de la mesa por Mane Sanzoregui y Ander Martínez, que bueno, están en fase de negociación. Y luego, pues, tenemos que tirar, hace falta un cuatro que compita duro con Carlson y nos hace falta también dos cincos. Veremos si de las es una opción y a partir de ahí otro cinco mucho más físico de lo que hemos tenido este año. Y un Yalboski. Que no sabemos que, bueno, Yalboski no va a poder ser. Xuvio, hablas de mejorar. El equipo deportivamente cae por cinco puntos en el final de ascenso a la CB. Una mejora es jugar al final de ascenso a la CB, ¿no? No, no, para nada estoy de acuerdo. O sea, sí, sí, tú jugando un buen playoff, ya fue espectacular, un playoff contra la Coruña, ese no ha sido el nivel de todas las deportadas. Entonces yo digo mejorar, mejorar la regularidad de ese equipo, que igual luego no te va a llevar a la final de ascenso. Pero para mí, el braguetazo del playoff te lleva a la final Ford, ¿sí? Y la final Ford, sin Justin, se compite y tal. Pero eso es, estamos analizando exclusivamente un microclima de Abril Mayer, ¿sí? Yo no voy solamente al resultado final que me pone a mí en la cuarta posición o en la tercera posición, sino que mejorar quiere decir ser más regulares, ser más agresivos, ser capaces. El objetivo deportivamente tiene que ser playoff, pero una mejora total tiene que ser como objetivo ángulos albinada. Ángulos albinada tiene que estar como los playoff todo el año. Eso sí es mejora. Hace casi un mes no está ni el director general, no está ni el director deportivo, no está el entrenador, y presentamos hoy a Shuri como director deportivo. Obviamente las bases, por lo que ha contado Shuri, muchos jugadores repiten, la captación de talento de Juan está ahí, el Isil por ahí, pero empieza un nuevo proyecto, o sea, tú lo consideras como estos dos años, donde han estado el Toribón, Lolo, etc. Pum, se acaba, empieza otro. ¿Es una continuidad? Para mí es una continuidad. Y hace un mes sí que teníamos entrenadores, se nos ha ido hace menos tiempo. O sea, y la idea era contar con Lolo y con Jorge, ¿no? A ver, yo creo que cuando Subi habla del proyecto tocado para mí, nosotros en qué tenemos que mejorar, es evidente. En la parte social, en la parte de que le importemos al baloncesto guipuzcoano y en que venga más gente. Yo creo que Guipuzcoa Básquet desde hace años tiene unas señas de identidad que van a continuar así, que van a ser así. Ya me habéis escuchado hasta la sociedad. Rigor económico. Este club se va a gastar lo que tiene y va a seguir cumpliendo con sus compromisos y estando al día de pagos. Y eso, antes de la idea de Subi, estaba así. Segundo, apuesta por el talento guipuzcoano. Va a seguir así. Colaboración con otros clubes. Pues hemos cerrado algunos acuerdos de tecnificación. Teníamos el acuerdo de Leasso. Es seguir dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, al final, la llegada de Subi, ¿qué es lo que estamos buscando? Alguien con experiencia, alguien con contacto en todo el territorio. Y para mí el objetivo, lo hablábamos estos días, ¿no? Y las conversaciones que hemos tenido en estos últimos meses, el objetivo es que lo que ha vivido el Angulas Aguina-Garena en los últimos partidos en el playoff, sea un comienzo en octubre. Que no otra vez, otro año, que nos ha pasado muchas veces, empecemos con mil y pico personas y vayamos poco a poco llenando parte de la instalación. El club es evidente, y Donosti es evidente, que necesita una instalación en condiciones. Y eso, las instrucciones creo que se tienen que poner a trabajar. Y eso ayudará mucho a que creemos un entorno favorable para que más gente siga veniendo. Lo que pasa es que ese salto no depende solo de nosotros. Y a partir de ahí yo creo que es continuidad con personas nuevas, con sus características propias, con sus ideas. Subi tiene las ideas muy claras y eso ayuda. Nosotros tenemos que hacerle de contraste, de que dude. Es un entorno diferente del que venía. Bueno, pues, pero bueno, para mí, continuidad. Subi, si se puede saber, bueno, ya las discusiones ya en la familia de la carretera de la Maris de la Maris de la Maris, ¿no? Con los partidos. Nunca ha habido discusiones en mi familia. Siempre me han dado la boca. Nunca he habido discusiones allí. ¿Y ya la con la entrada, no? Siempre. Siempre, siempre. Yo iba a favor del hierarquí y la boca era a favor del equipo de básquet. Ya lo siento. Eso ha sido así. ¿Qué te han dicho cuando has dicho a tu entorno más cercano, amigos de la Feitia, la Feitia, que aceptabas este reto? ¿Qué te han dicho? Porque muchas veces es gente del baloncesto y que te rodeas de gente del baloncesto es un indicativo. Bueno, al final, sorpresa, ¿no? Pues de 45 años allí, pues sorpresa. En casa, bueno, aunque a ver si me había dado algo, ¿no? Pues al final estás en casa haciendo tus cosas, estás todo el día en casa. Bueno, y el primer día y llego a las dos de la noche a casa. O sea, y bueno, la situación mía cambia un poquito. Bueno, yo le pedí un periodo de fregua y probar a ver qué tal nos iba esto, porque al final yo tampoco sé venir aquí, ilusión y trabajo no va a poder ser. Tampoco me considero ninguna persona estar binariamente capaz para hacer cosas que antes gente que lo intentaba no lo ha podido hacer, pero que lo voy a intentar seguro. Que con la ayuda, espero tenerla, vuestra sobre todo, y de los clubes que podamos estar, poder ser capaz de dar pues eso, sentimiento del hipuzco a básquet al resto de la gente y a partir de ahí pues eso, eso fue lo que le expliqué también a la familia y eso. Yo a estos, yo a hipuzco a básquet lo que le dije era que si mi hijo interesaba o no era una decisión que tenían que valorarlo previamente si querían renovarlo o no y ejecutarlo previamente. Porque yo, si eso era posterior, yo no lo iba a hacer. O sea, no me vayáis, queráis ver aquí en la foto presentando a mi hijo. Entonces yo intentaré aislarme todo lo que pueda. Yo no seré un director deportivo al uso. Yo no estaré viendo todos los entrenamientos porque yo estoy seguro que tengo muchas cosas más que hacer, más importantes, porque si yo confío en el entrenador yo no tengo nada que estar vigilando de qué manera está trabajando. Si hay un problema lo solucionaremos de la manera la mejor manera posible. Pero yo sé que con mi hijo no me va a tener ningún problema porque justo es al revés. Todos, entrenadores, fisios, todos, pues hablan de que es muy fácil trabajar con él y no ha habido ninguna discusión, sino que, bueno, me lo pensas un poquito. la llamada del club fue una llamada inesperada para ti y cuánto tiempo tomaste para decirlo. Sí, me quiero meter en esto. Bueno, nuestras conversaciones llevan dos años. Hace dos años también, en el inicio de toda esta nueva fase, también tuvimos nuestras conversaciones. Bueno, entre medio ha habido también otros intentos y otros intereses por otras personas, ¿no? En el sentido que, bueno, yo creo que al final mi valoración parte de una persona de 62 años que está en la atletia que le queda bastante poquito en teoría de vida laboral y, bueno, esa era un poquito también la pregunta de que se hacía el consejo de lo que se quito para básquet. Una vez que me lo plantearon, yo creo que fue un lunes, a mí lo único que pedí fue contrastar con el club y con mi familia y, a partir de ahí, creo que en una semana le di el ok, fin de semana, pero sí, para hacerlo público, yo tenía que decir personalmente a la gente importante allí, gente cercana a mí, que no quería que se interesen ni los medios ni las redes sociales de todo esto. Pero, bueno, lo que últimamente se han intensificado las conversaciones, pero bueno, empezamos hace dos años. Complementando lo que decía Subi, desde el consejo, nosotros ya antes de la, antes de el playoff con Coruña, llamamos a los agentes de Ander y de Aitor para, y a los jugadores también, para hacerles llegar a una propuesta y teníamos claro que hay determinadas decisiones que nosotros teníamos que dar hechas, la de Aitor era evidente, Ander también interesaba al club con independencia de quién llegara como director deportivo, había otro jugador que también interesaba al club hace tiempo, pero que nunca lo hemos querido tocar, que era el caso de Manex por respeto por respeto al Iraurgui y en esta nueva circunstancia pues ya de la mano de Subi sí que ya bueno, ya está al cargo de las operaciones y en fin, y al mando de todo. ¿Son optimistas en los casos de Manex y de Yande? Sí, yo creo que no están lejos, quedan matices, pero bueno, al final, un poquito de, creo que estamos en una posición donde hemos hecho ofertas no extremadamente brillantes, pero sí generosas y sí suficientes para que, si quieren seguir, no tengan ningún motivo para decir que la oferta sí o mal. ¿Qué puede faltar? ¿Se quiere complementar con más de Puzcuadros que se va a mirar primero dentro antes de traer de las partes? El tema, nosotros y Puzcuadros siempre estamos mirando, pero lo que tenemos que hacer es compensar un poquito lo que tenemos, ¿no? Entonces, claro, según qué posición es, está complicado con lo que tenemos y metiendo el nivel de los Puzcuadros a hacer una plantilla que ilusione un poquito, no por el hecho de ganar o perder, sino que, claro, a Carlson tenemos que ponerle uno que copita con él, más agresivo, o sea, todo eso. En el 5 tenemos que traer uno que, ¿no? Entonces, Jarosky no lo hay en Puzcuadros. Entonces, eso es un poquito lo que no estamos nunca cerrados a nada, pero sí que tenemos que compensar un poquito el equipo de la manera que tenemos y como queremos en cada posición tener la versatilidad suficiente para buscar perfiles complementarios que incluso puedan jugar juntos, pero que no sean almas mellizas en ese sentido. El presidente se refiere, yo creo que es un caballo de la tarea que íbamos desde la época de Jaume, que es la asistencia al pabellón, ¿no? El juez y aspecia lo has llenado, pero no es lo mismo. Claro que no. No es lo mismo. Pero tú también lo sabes. Sí. Y ahora has dado, le has ido dando ya vueltas a la cabeza. Sí. Notamos. Tú iba trabajando en esto, yo creo que aquí años y yo creo que nos repetimos más que la magia, decir lo mismo, la gente, la gente, 2000 y 1500 y tal, 500 y tal. Y aquí hay una puntada muy grande, que es que terminamos de jugar en mayo y hasta dentro de casi cinco meses no hay competición, ¿no? O sea, como que a la gente se le olvida. No sé si... No sé si le has ido dando vueltas a eso. No sabes cuántas. Pero bastante antes Nacho sabe que yo he estado proponiendo cosas, incluso cuando la temporada estaba siendo, proponiendo las cosas que teníamos que hacer lo uno u otro. Estamos en ello, estamos, yo creo, con ideas que pronto empezaremos a sacar, ¿no? Ideas que tenemos tanto para la campaña abonados para que Ángulos Aguinaga tenga otra foto desde el inicio, ¿no? Ahora mismo no te puedo decir que mañana vamos a empezar a hacer esto, pero yo creo que va a haber una batería de ideas y de propuestas. Yo creo que van a ser bastante novedosas. ninguna propuesta hay que sea buena para todo el mundo, ¿sí? Tendrá su uso. Y luego, pues habrá gente y lo hay que, bueno, no quieran ayudar. Entonces, tampoco nos tiene que preocupar a la gente que no nos quiera ayudar, ¿no? Pensamos que para los otros va a ser bueno que esto mejore, que esto vaya más, que socialmente provoque emociones y sentimientos, que es lo primordial que no tenemos. Sé que no es fácil, pero haremos una propuesta, tenemos propuestas que, efectivamente, trabajando en conjunto y podemos hacer que sean buenas. No puedo decir mañana esto, 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 pero sí tenemos ideas, estamos trabajando bien. ¿Y qué crees que le falta a ese proyecto de una ciudad que se ha entrado hace tiempo de atrecar el club a un acuerdo de un acuerdo de clubes? ¿Cuál es el siguiente paso que le puede hacer falta a el club para seguir andando en ese trabajo? Pues ejecutar los planes, ejecutar los acuerdos, hacer que seamos capaces de una manera o de otra que más gente venga. Efectivamente, si la gente va a estar ilusionada para ver solamente si estamos en la ACB, no va a venir. Entonces, tenemos que hacer propuestas, propuestas innovadoras, en donde ofrezcamos facilidades para que esa gente pueda venir. y lo que nos falta es que el lunes o el domingo a la tarde, o si jugamos domingo a la tarde, lunes a la mañana la gente se preocupe, aunque no haya venido, se preocupe por lo que ha hecho el guipúzco a básquet. Entonces, si se empieza a preocupar, empezará a venir. Y tenemos que mejorar un poquito también lo que es el evento mismo, copiar buenas ideas de la gente que lo hace mejor. Copiar, nunca está mal copiar, lo bueno siempre está bien. Entonces, bueno, tenemos que mirar un poquito en el entorno y a ver de qué somos capaces. O sea, no estoy diciendo copiar a Alba Esponja, o sea, estamos en otra liga, ¿no? Pero, sí, clubes más cercanos en cuanto a nuestras posibilidades de poder hacer cosas que nos den ideas y todo esto, ¿no? También, pues eso, yo creo que también no una junta decisiva de toma de decisiones, sino que una junta de capacidad de propuesta, algo paralelo de la gente del baloncesto que, aunque hayamos estado pocos durante muchos partidos, hay gente del baloncesto que ha estado en todos los partidos. Yo, cuando he estado en Illumbre, me he estado fijando, aquel está ahí, el otro sentaba allí y aquel también está ahí. O sea, independientemente de que hemos importado a poca gente, según estamos diciendo, ha habido gente del baloncesto que yo, claro, por suerte o por desgracia, pues tienes una edad y conoces a mucha gente, ¿no? Gente que les ha importado, independientemente de que estés jugando contra el oído o contra el Melilla, no solamente el tema de playoff. Entonces, esa gente tiene que estar en un grupo de ideas, de propuestas que nos puedan hacer mejorar en todo lo que puede ser en el evento y en todo lo que les parezca bien, incluso gente de la federación, entonces, que se les parezca que podamos hacer mejor en nuestra relación con los clubes y clubes. ¡Gracias! Faltan gota un beti, Zazkibarrian, donostin, es danineon, talde bat, abon, maia, halik eta altun. Digues autuitut, porfin le platako haciera, klu hau berriz sortu zanin, bai? Aurek lehen borraldea azpeti negiten zute, zautzen du, le platan migaren geditu ginen, ena esgen den ilo, le boroko plaza bat hartu gendu, da, automatik oki ilo eginen, daudit zatzat bomba zuhetez. Paginan, baina 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 zorken jore egon, eta beste ziklo txarra bat etorri. Oin dago, au daunak gipuzku. Erabaki hartu, honi laguntzeko, honi laguntzeko, honi laguntzeko, ez dago laguntzeko. Niki, nahi hago dut, gipuzkun olorako klubat egotea, nahi dut ahalik eta agunduen egote. Y, por lo tanto, nos vamos a dar la luz de la luz, y nos vamos a dar la luz de la luz. Y, por lo tanto, nos vamos a dar dos retos. Dos retos, pero, por lo tanto, nos vamos a dar un relevo, y nos vamos a dar un poco de trabajo, nos vamos a dar una luz de la luz, y, por lo tanto, nos vamos a dar un poco de tiempo. Y, por lo tanto, lejos de la luz, nos vamos a dar una luz en el proceso. Pero, bueno, en el club, en el club, en el club, la gente ya los atuamos en la historia. Eso es lo que nos da como decirlo, así que se nos da a continuación y nos da a continuación y se nos da a la que creemos, y es algo que nos da a la gente. Y si, una es una de las 2 cosas, la ciudad de la ciudad de los barbos, el barbos, el barbos, el barbos, y la ciudad de la ciudad, cuando se hace un poco de la ciudad, los barbos, a veces, en el barbos, hay que hacer un poco de la ciudad. ¿Cuál es la zona de la ciudad? ¿Verdad? 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 Reno ha protecto. ¿Verdad? ¿Le Miles sí? ¿Verdad? ¿No sepers en las primeras en la premio? ¿Verdad? ¿No en muchos amigos? ¿Verdad enlazir conmigo una pasto? ¿Te salgamos? y a los que no le dieron bien, lo que nos ayudaron a hablar, y nos ayudaron. Y nos ayudaron a seguir, a continuación, nos ayudaron a seguir. Si nos ayudaron a hablar de algo, ¿qué es lo que nos ayudó a hablar de la carta? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¡Soy atuadamente! Y, bueno, hay gente, que hay un chapa con una esposa con la esposa con cita. La esposa con la esposa con los chapeles de la esposa con la esposa. En el chapel, también tenemos que seguir aquí que es la esposa con la esposa con el chata. Muy bien, pero no es la esposa con la esposa con la esposa con la esposa. Las llamadas. Es decir, no hay algo que decir que no hay nada. ¿Cómo vas? Gracias, señor presidente. Un último apunte en relación a lo que comentaba antes Robert. Como ejemplo de que nosotros hemos ido dando pasos y continuamos con esos pasos, pues en el itinerario de rendimiento y de la famosa pirámide nosotros teníamos la temporada pasada, tres equipos vinculados como consecuencia del acuerdo con el EASO este año vamos a tener ocho equipos o sea que la pirámide sigue creciendo y luego no es hoy el día pero bueno, también hemos tenido conversaciones muy cordiales con la presidenta de Iraudri con Mayer y también es la idea de colaborar con ellos y con otros pero esa labor constante, o sea, no es tanto firmar el acuerdo e ir dos veces, sino que realmente vayas muchas más veces, puedas estar mucho más encima de las necesidades concretas de los clubs, puedas entender, no un traje para todos sino un traje concreto, porque mejor un club team chaval de 14 años que es muy bueno otro resulta que necesita ayuda en terminación otro resulta, bueno, acomodarse en concreto a las necesidades de los clubs del territorio y estar mucho más presente en el día a día yo creo que eso subimos lo va a dar con creces Yo voy a intentar Bueno, al final hay muchos cajones en el hacer ese esfuerzo, pero el que quiera estar estará e intentaremos que algunos que están medio cerrados y con reticencias a abrir, pues se abran y efectivamente estar más cerca de ellos incluso del que hoy no quiera estar porque, bueno, puede haber gente que el modelo, pues no les guste pero yo digo, este modelo de tener un equipo y tal en Sin Cantera, todo eso o sea, este modelo es el que nos llevó a 11.000 a Ilumbe ¿Sí? O sea, el modelo no ha cambiado entonces, aquello se ilusionó cuando veníamos cuatro autos o sea, el modelo no es diferente ¿No? Pues tiene connotaciones curvas en otra categoría pues estamos de abajo arriba y todo eso, pero después de años en un stand-by ahí hemos estado compitiendo pero después de estar allí pues hemos llegado a una situación donde socialmente tenemos un agujero mayor que económicamente Muy bien, pues nada gracias a todos y ahora si queréis tomamos el el café y algún prosano gentileza de Olaray y de don Javier Marín Gracias 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 Gracias